Bienvenidos a Cusco, Perú. Este es el punto de partida de todas las personas que quieren visitar uno de los atractivos turísticos más importantes no solo de América Latina, sino del planeta. Estoy hablando de Machu Picchu. Sí, señores, a esta ciudad llega mucho turista. Hay mucha fiesta, hay mucha parranda y se pasa bien. Es muy bonita, muy colonial, muy antigua. Y sí, nosotros vamos a ir a Machu Picchu. Pero lo que no vamos a hacer es lo que hace la gran mayoría de turistas, que es ir y solo mirar el destino final, sin ver qué es lo que esconde realmente este tipo de lugares. Qué es lo que hay en esas montañas, esas casitas que se ven, esos barrios por allá. Cómo vive la gente real de este tipo de lugares, en este tipo de atractivos turísticos tan importantes. Así que sin más que decir, bienvenidos a Cusco y acompañarme. La plaza mayor será por allá o por allá? Una cuadra y para la izquierda. Listo, gracias. Todas las montañas por aquí están llenas, llenas y llenas de casitas que se ven muy interesantes. Vamos a lograr subir por allá en esas lomas a ver qué encontramos. Con este pequeño dolor de cabeza que siento por pasar de cero a 3.300 metros sobre el nivel del mar. Eso es Cusco, amigos míos. 3.300 metros, se siente. Entonces el tipo de lugares que uno sabe que algún día va a visitar porque quiere visitarlo, lo tiene en la lista, que no se puede morir sin venir. Y es la primera vez que vengo y es la primera vez que veo aquí la plaza mayor. Y la verdad que sí, es muy bonito. Desde aquí ya encima de la catedral se ve de fondo las montañas llenas, llenas y llenas de casitas, de barrios, que quedan construidos en algo que se llama las quebradas, que son espacios que hay entre las montañas y ahí construyen urbanizaciones. Allá es el destino, ese es el objetivo final al cual queremos llegar. Pero pues les voy a poner primero un poquito en contexto de este lugar para entender bien la situación. Estamos aquí en este momento en la plaza principal, la plaza de Huacaipata. También se conoce como la plaza mayor, con una grande y linda bandera de Perú que es igualita a la de Canadá, pero en vez de hoja de maple tiene el escudo de Perú. En esta iglesia está la primera cruz que llegó a América. La cual no vamos a ver, pero tiene una historia. La plaza de Huacaipata, todo esto era territorio del imperio Inca. El imperio Inca llegó a recorrer gran parte del Perú, entrar a Chile, entrar a Argentina, entrar a Ecuador, entrar a Bolivia. Era todo un imperio hermano, una cosa grande. Y Huacaipata, que es el nombre de esta plaza en quechua, significa la plaza del llanto. Aquí se sufrió mucho, porque el Inca tenía su propia religión, ellos adoraban las estrellas, adoraban el sol, adoraban la luna y también adoraban a la serpiente. Cuando llegaron los españoles y vieron que ellos adoraban a la serpiente, se asustaron, porque ese animal representa el infierno, el ultramundo, a Satanás, para el libro de la iglesia católica, la Biblia. Por ende, aquí se creó algo llamado la Santa Inquisición. Vamos a volver a toda esta gente católica, a las malas o a las buenas. Y aquí se torturó mucha gente que estaba en contra de esa religión, de la religión católica. Empezaron a construir estas capillas, estas iglesias. Llegaron los españoles y el Inca que se oponía a la nueva religión, lo asesinaban. Esta placa es para las víctimas anónimas de la invasión y para los héroes de la resistencia andina. Estamos hablando de nada más y nada menos que Tupac Amaru. El revolucionario más conocido se llamaba Tupac Amaru. Empezó a regar su voz por todas las calles diciendo que teníamos que recuperar la religión Inca. Y empezó a volverse muy popular, un revolucionario en esa época, un líder social. Los españoles supieron de él y secuestraron a su familia, a su esposa, hermanos, hermanas, hijos, a todo el mundo. Y empezaron a negociar con él que si no se entregaba, le iban a matar a la familia. El hombre se entregó para salvar a los suyos. Y cuando se entregó, lo pusieron aquí, los españoles en esta plaza y delante de todo el mundo. Lo descuartizaron, lo cortaron en pedacitos, le quitaron la cabeza y lo picaron en trocitos. A la familia nunca la dejaron ir porque decían que de esa familia venía la sangre de la revolución. Y probablemente en un futuro, naciese alguien con la misma casta de Tupac Amaru. Naciese alguien con las mismas ganas de rebeldía. Y querían evitarlo a toda costa, entonces también descuartizaron y picaron en pedacitos a toda su familia. Nos vamos a meter por una de estas calles en el camino hacia la montaña. ¿Esto lo hacen ustedes en la comunidad? Sí, nosotros lo hacemos en Chacra. ¿Usted sabe hacer estas cosas? Sí, nosotros, yo hago. ¿A qué edad comenzó? ¿A qué edad aprendió a hacerlo? A los 7 años. Guau, desde bien niña ya sabía. Sí, sí. Todos en 40, ¿sí o no? Bien, gracias, señor. ¿La señora es su mamá o...? Sí, mi... ¿Su madre? Mi tía. ¿Su tía? Sí. Ah, bueno. O sea que son todos familia. Sí, todas familias. Pero sin bolsita, ¿no? Yo me los llevo así amarrados. Me los llevo aquí así, vea. Ahí voy, protegido. Gracias, señor. Muchas gracias a ustedes. Yo no sé si alcanzan a ver al fondo allá en la montaña que dice Viva el Perú. Aquí llegamos a la plaza de San Francisco, ¿no? Esto es plaza tras plaza tras plaza. Y hay una iglesia grande, pero maciza, imponente. Vea esa vaina. En una ciudad que tiene 400.000 habitantes hoy en día. Pero que ha ido creciendo. Hace unos años atrás no tenía tanta gente y ya aquí había 27 iglesias. Unas gigantes como estas y otras no tanto. Y ahí enfrente hay una plaza. Enfrente del Colegio Nacional de Ciencias. Donde me huele a comida y hay musiquita. Vamos a ver. Hay sopa de chairo calientito. Chairo, chairo. Ahí, 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 ahí. La sopa de chairo calientito. Hay sopita de chairo, chairo. Pasa, papá, pasa. Hay merienda cusqueña. ¿Esa qué es? Esa es sopa de chairo. ¿Y este otro plato de aquí qué es? Esta es la merienda cusqueña. Merienda cusqueña. Ah, claro. Eso viene con un peso de cuy, ¿no? Véanlo ahí. Papá, pasa, cacerito. ¿Qué vas a tomar, papá, chairo? Sopita de chairo, meriendita. Ese es solterito. Un peso de cuy. Ajá. Esto me pasa a mí por preguntar, ¿qué es ese plato? Y me lo voy ahora a comer. Ese será mi desayuno. La merienda cusqueña. Será la primera vez que probamos el cuy. Vean la patita del cuy. Qué cosa, ¿no? Véanlo, el pobre cuy. Con la boca abierta. ¿Cómo lo cocinan? Al horno. Vamos a probar el cuy, amigos. Primera vez en mi vida, en la historia que pruebo esto. Y pues me imagino que para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. Ya está mal el cuy. Y vean que interesante que en camino a la montaña encontramos otra plaza. Es la cuarta plaza que veo. Esta de aquí se llama la plaza de San Pedro. Esta creo que tiene más comercio que todas las que hemos visto. Ah, claro. Este es el mercado de San Pedro. Este mercado fue diseñado por el mismo personaje que diseñó la Torre Eiffel. Este mercado, amigos míos, es gigante. Hay muchas secciones. Esta es la sección de comidas. Pero hay sección para las papas. En Perú hay alrededor de 5.000 tipos de papa diferente. Lo que hace que también aquí la gastronomía sea tan rica, ¿no? Hay opciones para ser creativos. Pero también está la sección de los pescados. La sección de las artesanías. La sección de los quesos. Y aquí la sección de los restaurantes. Esto es solo un pedacito. Miren este lugar, esta calle. Es la calle de las hierbas. Todos productos naturales para cualquier tipo de situación. Y eso basta por allí. Usted, mucho gusto. ¿Cómo vamos? Bien. ¿Usted se dedica a hacer tours aquí en Cusco? Sí. Nosotros hacemos un tour de Free Walking Tour. Yo quiero hacer un tour un poco diferente. ¿Usted dónde vive? Yo vivo aquí en Cusco, en el distrito de Santiago. ¿Y yo cómo hago para llegar a esa montaña allá arriba? Pues, ¿por qué no me muestra su barrio? Más bien, ¿por qué no me muestra? Yo quisiera saber cómo vive una persona que se dedica al turismo aquí en esta ciudad. Pues, amigos míos, les presento a Fred, ¿sí o no? Freddy. ¿Freddy? Sí. El hombre se dedica a ser guía turístico aquí en la ciudad de Cusco. Y hoy creo que le tocó un turista un poco loco y hacer un tour un poco diferente. El hombre ya está dispuesto a irse por allá a las iglesias. Y otra vez el cuento siempre, que usted debe repetir todos los días. ¿Usted con quién vive? Yo vivo con mi hermana. ¿Con su hermana? Y ella está ahorita en la casa. Sí. A usted, mi hermano Freddy, a usted ya le ha tocado un tour así de alguien que le diga, hagamos un mercado y lléveme para su casa a cocinar. No. De todo, todo se ve en la viña del señor. ¿Usted habla quechua? Claro, sí, también. ¿Usted por qué habla quechua? Por mi nacimiento, porque soy oriundo de la ciudad de Cusco. Mis padres son de la provincia de Paruro. Es una comunidad muy alejada, dos, tres horas de viaje, en la cual yo nací ahí, hablé del quechua y ahora hablo el español por motivos de estudio, ya que en la comunidad donde nací no tenemos escuela. Entonces, por esa necesidad de estudiar y ser algo más en la vida, vine al Cusco para hacer mis estudios. Abuela es Hatú Mantay, o sea, mamá grande. ¿Sí o no? Hatú Mantay. Hatú Mantay. Ahí estamos aprendiendo quechua. No pudimos conseguir una mejor persona para este evento, señoras y señores. La gente aquí en Perú es como tan bonita, como tan buenita. Siento que no pude como encontrar una mejor persona, confianza y conexión desde el segundo uno. ¿Aquí a la vuelta? Sí. Sección Cerdos. Ah, bueno. ¿Y usted? ¿Y usted en 21? ¿Y cada 15? ¿Podemos comprar el medio o estar bien? ¿El kilo entero? ¿El kilo? Creo que hay 30. Sí. Es una planta que tiene bastante aroma. Buenísimo. Para hacer mojitos, ¿ve? Para hacer mojitos. Es una papa deshidratada y seca. Conocida como la moralla. La moralla. Es dura, ¿no? Son piedras. En este momento vamos con el mercado. Ahí va Freddy con la bolsita. Acabamos de comprar cosas para cocinar. Y él siempre que se va a su casa, después de trabajar, toma un colectivo. Él sale en las mañanas, va a Cusco, consigue el turista, se hace lo del diario, usted sabe cómo es. Y aquí después en la tarde toma un colectivo y se va para la casa. Hermano Freddy, ¿usted aquí toma el colectivo en esta misma calle todos los días para la casa? Sí, tengo que tomar el colectivo. ¿A qué hora sale de la casa? Estoy aquí en la Plaza de Armas a las 8 de la mañana, 9, ya que tenemos que quizás trabajar todo el día. ¿Y a qué hora vuelve a la casa? 6 de la tarde, 4 de la tarde, o como también 8 de la noche. Depende. Dependiendo del tour que haga prácticamente. Bueno, hoy nos estamos volviendo a la casa a las 12 del día. 12 del día, sí. Muy temprano, a la hora del almuerzo. A la hora del almuerzo. Bueno, ahí vamos bien preparados. Yo creo que ahí tenemos lo suficiente, ¿no? Vamos a agarrar el colectivo, el Dorado, se llama, señoras y señores. Así es. Ya estamos a 3.400 metros de altura en Cusco y nos quedan unos metros más porque vamos para arriba. ¡Ah! 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 misión exitosa cuando yo llegué a cusco y vi desde allá que se ve la plaza principal la plaza mayor y vi desde allá las montañas llenas de casitas me dije a mí mismo tengo que conocer y estamos realmente en la cima de una montaña en una de esas casitas con una familia cusqueña de pura seco donde vamos a cocinar comida cusqueña de pura seco nunca has visto un drone esto es un dron eso es como un avión como un pájaro de plástico querer cómo funciona vamos a hablar de todos preparados no te acerques mucho porque él va a empezar a girar y también puede morder igual que el perro bueno y listo a la cuenta de 3 2 1 para arriba eso es un pájaro un pájaro que yo controlo desde aquí y él tiene una camarita el pájaro y es de arriba podemos volar si ves cómo se ve en la pantalla y Híjole, me lo paso para abajo. Te muestro el tronco a la una, a las dos, acción, hay que seguir practicando, y desde aquí amigos míos, les presento la ciudad de Cusco, que lugar de gente linda, increíble. Acá nuestra moralla, mira, de lo que ya estaba sólida, lo que compramos sólida, ahora la hemos vertido en el agua, ya está un poco más blanda, si lo puedes tocar, ya está ablandándose un poco, entonces ya nuestra carne está macerando para la fritura. ¿No es dulce? Sí, son partes de pancitas ahí. Wow, yo no esperaba que fuera dulce. No esperabas, parece un pan de sal, ¿no? Sí, eso está bueno para un té o un café o algo. Exacto. No solamente las mujeres pueden estar en la cocina, ahora en estos tiempos dicen que los varones cocinamos más ricos que las mujeres. Eso dicen, eso dicen. Dicen que tenemos el mejor sazón. Bueno, vamos a probar el sazón de Freddy, pues. Yo tengo curiosidad, por ejemplo, una vivienda aquí, una casa aquí, ¿cuánto me podría costar un alquiler? Un promedio de 30 dólares, 25 dólares, dependiendo de... ¿El mes? El mes, exacto. ¿La casa completa? No, habitación. Ah, la habitación. Una casa completa, bueno, sería mucho más, ¿no? Palmal de altura. ¿Y esas ovejas de quién son? ¿Son suyas? Sí, de ellas. ¿Las tiene para después comer o para la lana? Para después comer y lana. Para las dos. Wow, eso es mucho estilo. Mucho estilo. Ve algo interesante, ¿no? Esta es la casa donde estamos. Y tienen una tienda. La gente viene desde allá arriba a comprar cositas. La tienda, la tienda de barrio. Siempre está abierta, sí. Aquí los líquidos, las cositas. Bueno, lo de una tienda normal de barrio latinoamericano. Por aquí son los accesos a más y más casitas, ¿no? Esto no para, ¿no? La montaña sigue y sigue y sigue. Uf, y ahí se ve toda la ciudad de Cusco. Este es el techo de ellos, vea. Desde aquí se puede uno subir. Cuidado. Muchas gracias. Sí, o sea, con 20 dólares vamos a comer, ¿cuántas personas? 6 personas. Eso fue lo que nos costó el mercado, 26. Y todavía queda. Todavía tenemos. Con 20 dólares. Con 20 dólares, gracias. ¿Usted sabe cuántos comemos en Canadá con 20 dólares? Con aguacate y toda la vaina. Sí, exacto. Ah, ya está cortado. Ya está ya. Muchas gracias, hermano. Eso está increíble. Juan, a ti las gracias. Así luce más o menos el plato que logramos armar ahí en el mercado. Vamos a comer y seguimos más adelante. Aquí enfrente de la casa y de la tienda, donde está Freddy ahí, tienen otra casita. Esta es la casa. Una casa muy importante, ¿no? ¿Por qué? ¿Usted qué hace ahí? Tranquilas. Es la casa de las ovejas. Acá está su puerto. Ah, así es que es la situación. ¿Qué dicen las niñas? Ah, no llores. Ah, le puedo. ¿En serio? Habladoras. Huele como si fuera vaca, ¿no? Huele parecido a la vaca. Sí, son estos mismos. Bueno, para sembrar papa. Sí. Hortaliza. Ah, claro, como abono. Todo esto es abono. Sí, puro abono. Ah, bueno. Mucho gusto, mi querida. Mucho gusto conocerla, señorita. Es macho. Señorito. Está muy bello, muy robusto usted. Tienen un buen hogar aquí, las ovejas, ¿no? Sí, lo cuidamos con la lluvia. Y este es el parque de diversiones. Parque de diversiones. Después hay que llevarle nomás allá. Mira, papi, regresamos. Vamos a acompañarnos. Ahí el señor que llegó es el esposo de la señora que nos cocina. Y la familia de él está armando una casa por aquí cerca. Compraron un terrenito y están construyendo su hogar. Entonces vamos a conocerlos, a ver qué es lo que están construyendo. Esa es la costumbre llevar algo cuando alguien está construyendo una casa, ¿no? O cuando se va a visitar un familiar. Cuando se va, claro. En las casitas que se están construyendo, entonces... Y el señor lleva esa maleta llena de cerveza. Lleva cervezas para poder invitar a los que están trabajando. Ah, claro. Es un buen gesto, ¿eh? ¡Primucha! ¡Papita! Acá es mi amigo. Buenas tardes. El padrino del techo. ¿Cómo está, señor? ¡Guau! Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? ¡A mi gusta! ¡A mi voy a callar, tío! ¿Eso? ¿Lo que la señora diga? ¿Cómo te llaman? ¡Juan Felipe! ¡Juan Felipe en Suting! ¡Ay, compadre! ¡La comadre! ¡La comadre! ¡La comadre! ¡El Luis! ¡El Luis! ¡El Luis! ¡El Luis! ¡Un gusto, señor! ¡Guau! ¡Están cocinando también con candela! ¡Hasta ahorita están empezando! ¡Papita! ¡Recién están empezando! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¿Cómo están? ¡El maíz! ¡El maíz! ¡Está listo! ¡Ah, el maíz! ¡El mote! ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Cómo está, señora? ¡Guau! ¡Eso se ve buenísimo lo que está haciendo! ¡Con las rocotas! Sí, un relleno se llama. ¿Puedo mirar cómo es? Eso es... ¡Pasa! ¡Paso! ¡Ahí está, ahí está! Estos son como... ¿Cómo se llaman? Los rocotas relleno. ¿Y se lo rellenan con... Como con una ensalada? ¡Guau! ¡Se ve bueno! ¿Y lo ponen al horno? ¿O cómo? ¿O en la candela? ¡Sartén vamos a hacer! ¡Es sartén se fría! ¡Qué bueno! ¡Se ve buenísimo! ¡Así! ¡Qué bueno! Va a quedar muy linda esta casa y va a tener una vista gigante, ¿no? Se ve todo el estadio allá y todo, ¿eh? Sí, se ve todo el estadio, todo cierto. ¡Guau! Este amigo, ¿de quién es? ¿A quién pertenece usted? Para cada hijo es un cuarto. Y este, dos casas, para cada esposa. Sí. Ajá. ¿Es en serio? ¿Es en serio? El hombre tiene dos esposas. La esposa uno y la esposa dos. Pero a las dos las mantiene. Bien. Todas viven en armonía en la casa. Desde que no se peleen, está bien. ¿Cuál es la esposa oficial? Está mal, está malcita. Sí. Acaba de tener el bebé. Ah, ok. Entonces está por ahí. Sí, está descansando. Sí, sí, sí. La comunidad se llama Marcura. Ah, bueno. Pero en la próxima vamos, en la próxima vamos. En la próxima viene. Sí. Cerca, no más ya de acá. En diciembre. En diciembre vuelvo. Ya. Y vengo aquí. Y vamos para allá. No, te va a traer en frede. Sí. Ahí estamos, ya. Ya somos parceros, ya. Ya. Vamos a ir a la tierra. En diciembre, ¿qué somos? ¿Vamos a allá? Ya es dos horas de viaje. Quiere que vayamos. Esto, vamos. Dos horas y media, no es dos horas. Una hora y media. Ah, cerca eso. Ya, mamá. Sí, señora. Volveré. Muchas gracias por todo. Gracias, gracias. Chao. Un gusto conocerlas. Ahí está la familia. Bye, bye. Chao, niña Adana. Nos vemos en la próxima. Chao, niña. Hasta luego. Ellos todos trabajan en comunidad. Todos son familia. O parte de la comunidad y entre todos se ayudan. Cuando quieren construir una casa. Entonces, el próximo que quiera construir una casa, va todo el parche y ¡pum! Y entre todos se ayudan. ¿Ves? Los valores que aquí en esta región del mundo aún no se han perdido. Muchas gracias. Gracias a ustedes, pero su regreso. Claro que sí, por aquí volveremos. Hermano, un gusto. Muchas gracias por todo. Buena sazón. Buena culinaria. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esto es Cusco, amigos míos. Vea esa ciudad tan grande. Eso va hasta por allá. Todo esto así. Tienen hasta un estadio de fútbol gigante allá. Nos vamos a pie. Subimos en bus. Nos vamos caminando. Ahí vamos con el viejo Freddy, que nos ha traído aquí a conocer su barrio, su casa, su gente, su familia, su todo. Agradecidos, agradecidos. Nos vamos de aquí. Y bueno, amigos, en este momento nos hemos quitado la bisagra del caballo. Para mirar no solo de frente, sino también para los lados y conocer bien un lugar. Y se conoce a través de la gente que lo habita. Hermano, muchas gracias por el tour. Usted tendrá Instagram. ¿Usted tiene Instagram? Sí. ¿Cómo es? Freddy su guión Cusco. Freddy con doble D. No, una D y griega. Freddy guión abajo Cusco. Ahí les dejo aquí para que lo sigan. ¿Usted estaría dispuesto a hacer este tipo de tour con la gente que esté interesada? Claro, ¿por qué no? Es parte de nuestra... Hermano, ahí hay una idea de negocio, emprendimiento. Ya saben, si vienen a Cusco y quieren hacer este tipo de aventura con el viejo Freddy. Ahí lo dejo, ya de aquí para adelante. Todos están sus manos. La mejor opción. Muchas gracias, viejo Freddy. No, gracias. Muchachos, ahora sí, ya me siento listo para ir a conocer Machu Picchu. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Gracias por ver el video